¿Qué ha dado demostrado? Lo han demostrado las imágenes que registraron toda la acción de la Policía Metropolitana, que esa noche del 12 al 13 de marzo de 2013, tanto la célula de la DIC como la del SAR dispararon con armas letales, con proyectiles letales, contra civiles desarmados, o mejor aún, peligrosamente armados con cámaras que había que eliminar de la escena para evitar justamente lo que acá ocurrió, que nos permitieran reconstruir el hecho. No nos cabe duda que quien dispara un arma de fuego cargada con proyectiles letales hacia el cuerpo de una persona, sabe que esa conducta es idónea para matar. Y el conocimiento equivale al dolo, porque el dolo es conocimiento. Es conocimiento de la acción junto con sus consecuencias. Máxime cuando estamos hablando de funcionarios policiales con larísima carrera, con capacitación, no en uno, sino en varios grupos especiales de las distintas fuerzas en las que han servido, en la federal, en la bonaerense, en la metropolitana, ya que tanto Pereira de la Rosa como Ledesma tuvieron destacada y larga actuación en la federal y a costa en la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, aquí no estamos frente a negligencia, no estamos frente a impericia, no estamos frente a imprudencia. Estamos frente a dolo y dolo directo, no dolo eventual. Cuando se realiza voluntariamente la acción descripta y se asume el riesgo que se conoce doblemente por ser personas habituadas a usar armas y por estar preparados como policías y por añadidura con munición prohibida por la reglamentación propia de la fuerza y por el sentido común, estamos hablando de dolo directo de homicidio. Y lo último que quiero decir, señores jueces, es que este juicio tiene una importancia histórica. Esta es la primera y probablemente la última causa que llegue a juicio oral por una situación de represión masiva a la protesta social de la desaparecida hoy policía metropolitana diluida dentro de la policía de la ciudad. Es una oportunidad única para mostrar que el poder judicial o al menos parte de sus integrantes no están dispuestos a tolerar al amparo de expresiones como seguridad, ley, orden o similares que la vida y la integridad física de las personas dependa de la casualidad o de la buena suerte cuando se topan con un policía. Es una oportunidad para demostrar que un fierro y una chapa no los convierte en amos y señores ni de nuestras vidas ni les da tampoco un pil de inmunidad para violentar sistemáticamente todas las normas constitucionales, legales y las reglamentarias de la propia fuerza. Este es un buen momento para un fallo ejemplar en este sentido. Sería un paliativo para ese pibe que cada 25 horas nos mata el gatillo fácil de las fuerzas que militarizan nuestros barrios o que sucumbe en la tortura en un calabozo. Sería una buena señal para los trabajadores de prensa como los querellantes en esta causa para los comunicadores populares que a diario arriesgan el cuero para contarle a los demás cómo se desarrollan los operativos policiales y que por algo los jefes políticos de estos señores hoy imputados intentaron a principio de año encerrar en un corralito precisamente para evitar que sus peligrosos registros de imágenes después sirvan para juicios como este. Por todo esto, señor Presidente, señores jueces es que vamos a solicitar al tribunal que se condene a Miguel Antonio Ledesma a Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa y a Nelson Maximiliano Acosta ex oficiales de la policía metropolitana, hoy policías de la ciudad como coautores penalmente responsables por el delito de homicidio calificado por haber sido realizado por integrantes de una fuerza de seguridad del Estado artículo 80, inciso 9, en grado de tentativa en perjuicio de los querellantes Germán Darío de los Santos y Esteban Leónel Rufa a la pena de 20 años de prisión con accesorías legales y costas.